para hacer públicos los archivos de la dictadura. La semana pasada asistieron al Parlamento, a la Comisión, los representantes del Ejecutivo para defender el proyecto que fue aprobado en Comisión con los votos del oficialismo. En los días posteriores hubo críticas del Frente Amplio señalando que se le dio un tratamiento exprés. También hubo críticas de Crisol, la Organización de Presos Políticos que reclama ser escuchada en el tema. Para hablar de este y otros asuntos, recibimos al Ministro Javier García. Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido, muy bien, suerte. ¿Cómo analiza estas críticas que ha recibido el tratamiento que ha tenido en Comisión el proyecto de abrir los archivos de la dictadura? Yo soy esencialmente democrático, plural, así que las críticas las tomo muy bien siempre. Me parece que es esencial en la vida democrática tener la capacidad de escuchar y de recibir opiniones. Me gustarán o no, me gustarán, las comparta o no, pero es parte de nuestra vida en sociedad, así que las recibo muy bien. Obviamente no las comparto, las escucho, las respeto y debato. Este es un tema que a nosotros nos compromete de hace mucho tiempo, no es de ahora. En agosto del año pasado, estamos hablando de un año y pico atrás, tuvimos un acuerdo, una reunión con el Presidente de la República, analizamos el tema y me acuerdo que estaban los colegas de ustedes allí abajo en la Torre Ejecutiva y yo anuncié que el gobierno iba a elaborar un proyecto de ley para dar a publicidad, para que todos los uruguayos tuvieran acceso a toda la verdad, de todos los archivos. Que a su vez tiene un antecedente, o tenía un antecedente, un año antes, y es cuando nosotros, en el Ministerio de Defensa, el Ejército encuentra en una unidad militar un archivo, en el quinto artillería, y nosotros en pocas horas lo publicamos en la web del Ministerio, y luego, posteriormente a la Fiscalía, a familiares, a la Institución de Derechos Humanos. Entonces, era una actitud coherente con nuestro pensamiento de proteger la libertad de los uruguayos en acceder sin limitaciones y sin censuras a conocer los documentos de un pasado trágico, doloroso, pero parte de nuestra historia. Y entonces, en agosto lo anunciamos, en septiembre del año pasado, hace un año, creo que fue el 11 de septiembre, fecha, el 11 de septiembre, creo que fui a la Institución de Derechos Humanos, recién había asumido el nuevo presidente de aquel entonces, Marcos Israel, y presentamos la idea, y dijimos que íbamos a elaborar un proyecto de ley, que ya estamos trabajando. El 17 de mayo de este año, presentamos el proyecto de ley. Así que, se conoce, hace más de un año, la intención del Poder Ejecutivo, que la concretamos y la presentamos al Parlamento. El concepto es ese, es decir, tener que no haya censuras, no haya limitaciones en el acceso a un pasado que es doloroso, pero que todos tienen el derecho de conocer, y analizar según su libertad. Cada uno lee, aprueba, no aprueba, descarta, lo que quiera, pero accede. Aquí somos todos mayores de edad. Ninguno de nosotros admitiría que hubiera alguien que le dijera, mire, Nicolás, esto lo puede leer, y esto me parece que usted no lo puede leer. No, no, mire, soy yo el que decido que leo y que no leo. Ahora, más allá de la discusión de fondos sobre si liberar o no liberar los archivos de la dictadura, como se le han llamado, el otro día en la comisión se dio la discusión, después de que participaste tú y el ministro da Silveira, de por qué ese debate tenía que pasar inmediatamente al plenario y no recibir, como en todas las comisiones se hace, como es el trámite normal parlamentario, ingresa un proyecto de tratamiento de la comisión, se recibe a distintas delegaciones. ¿Por qué se votaba ese día sin recibir, por ejemplo, a Familiares, a Crisola, a otras organizaciones sociales interesadas en el asunto? ¿Te parece que debió tomarse ese paso, además de los ministros que elaboraron el proyecto, recibir a otras delegaciones que tuvieran que ver, además, directamente con el asunto? Paula, no fue por falta de tiempo. Estamos en el siglo XXI. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa es muy importante en el trabajo de ustedes, en el trabajo de cualquiera. Este proyecto entró el 17 de mayo al Parlamento. Y cuatro meses después, ¿es que se aprobó? Yo pregunto, ¿en cuatro meses no hay tiempo para convocar o pedir ser convocado? Acá yo tengo una carta, yo pedí ser convocado. El 9 de agosto, porque yo me di cuenta que este proyecto no tenía mucho ánimo de alguna, legítimo, yo no cuestiono, porque había gente que no lo quería. Que la oposición no lo quería. La presidenta de la comisión es el Frente Ampli, la senadora Nánica, ya estuvo por aquí. Y yo que tengo alguna experiencia parlamentaria, me di cuenta que había ánimo de cajoneo. Pasó mayo, pasó junio, pasó julio, y empezó a pasar agosto, dije esto, entonces dice, mandé el 9 de agosto, esta es la nota. Y pedí ser recibido. Dije que queríamos que, pedíamos, que se nos recibiera al ministro de la Silvera y a quien habla, a la brevedad. Me parecía que yo quería ser recibido. Y pedí. No entiendo por qué otros no pidieron. Yo pedí. Pero en general, no es lo habitual que se pida, sino que las comisiones llaman. No, hay de toda habitualidad. En mi experiencia parlamentaria hay de todo. Hay los que golpean la puerta, los que hay que buscarlos a la casa. Es parte de los deberes de la comisión, cuando analiza un proyecto, convocar a toda la parte. Pero se sabía hace un año de este proyecto. Está bien, pero si se empieza a tratar ahora, o sea, después de recibir a los ministros, no hay que recibir a los demás. Los parlamentos son cuerpos políticos. Tienen un inicio de procedimiento, en este caso fue el 17 de mayo, y a partir de ese día está en consideración el proyecto. Si usted entra a la página web, el proyecto está allí. El día que se fue, el 17 de mayo, el 18 fue el día siguiente, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque el 18 fue el día del Ejército. Y yo, nosotros presentamos este proyecto el 17, y yo en la plaza del Ejército, cuando terminó la ceremonia, anuncié públicamente que se había presentado. Mayo, junio, julio, agosto, y los días que van de septiembre. Entonces digo, son tiempos más que suficientes. Hay proyectos que se tratan, bueno, a ver, yo fui parlamentario unos cuantos años, ahora lo soy, pero estoy en uso de comisión, en el Poder Ejecutivo. Yo en los años pasados vi proyectos son los que entraban y en 24 horas se aprobaron. También están los que demoran años. Cuatro, claro, pero digo, cuatro meses es un tiempo suficiente en un tema sensible. Ahora, me da la impresión de que... Y es sensible, perdón, ninguna cosita chica. Entonces, así como yo tenía interés en que me recibieran, el proyecto se sabía que estaba presentado hace un año que se había dado a luz pública. Entonces no se puede esperar al final, porque de lo contrario, uno puede llegar a entender que hay un ánimo de dilatar. ¿Pero por qué al final? ¿Al final de qué? No, no, cuando uno está tratando, si uno le dice, tú estuvo cuatro meses y recién ahora descubre que el proyecto está presentado. No, usted sabía que estaba presentado. Usted sabía que había una nota del ministro un mes antes pidiendo ser recibido. Si el ministro pidió ser recibido, ¿por qué no pidió usted ser recibido? Claro, pero lo que no me termina de quedar claro es cuál es la urgencia de pasarlo al plenario sin recibir a todos los demás. No, no, pero no es que no se dio recibido. Nadie pidió ser recibido. Pero la comisión tampoco lo llamó. Y bueno, pues yo no integro la comisión. Lo que yo digo es que cuatro meses, Paula, es un tiempo más que suficiente. ¿Por qué? Perdón, pero la está dibujando un poco, ¿no? Porque en realidad cuando empieza... Perdón, Nicolás, estoy dibujando un poco. No creo que estoy diciendo el objetivo. ¿Cuál sería el dibujo? Voy a lo siguiente. Me parece que nos estamos igual yendo del foco. Los focos son, me parece, dos centrales. Uno tiene que ver con el fondo del asunto, lo que usted preguntó sobre la transparencia, que es un tema bien relevante. Y el otro es, y usted lo decía, es un tema muy sensible si ameritaba o no ameritaba, dado que en esos archivos seguramente hay, y Leo lo ha comentado, en base de algunos de los archivos del terror que están publicados, entiende que hay coincidencia entre unos y otros en algunos aspectos, a interrogatorios de presos políticos que fueron torturados. Es información sensible. Si dada la sensibilidad del tema, no ameritaba, usted entiende, más allá de que el trámite es parlamentario y en definitiva es el trabajo parlamentario el que define cómo se hace, si ameritaba o no ameritaba que se escuchara esa voz en el Parlamento cuando se diera la discusión del tema. Por eso mismo, por la sensibilidad del tema. Usted sabe, más que yo, en general, los usos y costumbres es cuando arranca tratarse un tema en comisión, se recibe a quienes lo presentaron, a los ministros en este caso. No fue el caso. Ese es el punto. No fue el caso, tuve que pedirlo. Pero ese fue el punto de partida de la comisión. La comisión no estaba integrada hace... Pero las vayamos al fondo, vayamos al fondo para salir de esto, que esto está claro, yo sé lo que insisto, que me parece que la urgencia de los tiempos en cualquier tema en la asociación uruguaya del siglo XXI es importante. Pero digo, vamos al fondo. El fondo es muy claro, es toda la verdad. Y no se puede utilizar, creo yo, como excusa, algo que el proyecto, en el artículo segundo, a texto expreso, para que no queden dudas, lo descarta. No se puede decir, no, mire, yo no quiero que se conozca, porque hay interrogatorios bajo tortura, porque el artículo 2 dice que aquellos elementos que luzcan allí, que puedan afectar la dignidad humana, se mantendrán en reserva. Entonces, ¿cómo voy a utilizar como argumento para no conocer algo que el proyecto me dice que es tranquilo, que esto no va? Lo que pasa, me parece a mí, lo que pasa es que se está utilizando ese argumento para todo lo demás. Aquí el tema de fondo es, si de un pedido tan doloroso como este, usted, Nicolás, ya no como periodista, como ciudadano, como uruguayo, como ciudadano, ¿tiene derecho o no tiene derecho a conocer esos documentos? Para que usted los analice, después diga para afuera o para adentro, no importa, pero si usted tiene derecho. Y si alguien puede abrogarse el derecho, yo, Paula, Nicolás, que quiera, Leonardo, abrogarse el derecho y decirle, no, Nicolás, usted no puede leer esto, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Esa es la discusión de fondo. Y el gobierno está convencido, porque es un tema de ideas, de convicciones ideológicas, de valores, estamos convencidos que nadie tiene una sociedad democrática, nadie se puede abrogar el derecho de censurar lo que una persona puede leer. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué no se quiere dar a conocer? No sé. Lo que está claro... Entre otras cosas, porque la comisión no recibió a... No, 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 esto es una discusión. No volvamos para atrás, porque lo pido, no volvamos para atrás si sigamos al tema, nos quedamos en el tema de fondo. Lo que está claro, que no es por falta de tiempo, porque los archivos, por ejemplo, los barruti, que son los más conocidos, porque tienen nombre propio, fueron incautados en el 2006. Desde el 2006 hay un informe, leo, ayúdame un colega tuyo de Observador Zoravilla, que sacó un artículo que dijo que hay, no sé, 20 organizaciones o 30 organizaciones que tienen pedazos del documento, 17 privadas y 13 públicas. Sin embargo, no se conocen. El gobierno de la época, no los dio a conocer, eso es por falta de tiempo. Bueno, a ver, cuatro meses... Ahora, toda esa acción no nos pasó la realidad por arriba, porque alguien la subió a internet. Vamos ahí, pero cierro la frase. Podemos discutir que cuatro meses, yo creo que es un tiempo suficiente, ahora nadie podrá discutir que 15 años es un tiempo más que suficiente, ¿no? Si usted en 15 años no dio a conocer algo, no es por falta de tiempo, Paula, es por falta de voluntad política. Claro, pero... O sea, una cosa, discutamos todo el día, pero si usted tiene 15 años, esto, un diario, y lo tiene escondido acá, si no lo va a conocer, no me diga que es porque no consultó a los que haya consultado, es porque usted no quiere que se conozcan, Paula, digo, las personas que sean. Faltó voluntad política. Hubo cierto enojo, pero lo que estoy diciendo es objetivo. Usted tuvo 15 años documentos y no hizo nada para que tuvieran conocimiento público. ¿Le faltó tiempo? ¿15 años? No, no le faltó tiempo, le faltó voluntad política. Yo no... Y lo de Leonardo, perdón, Paula, porque si no parecía que me quiero evadir de lo de Leonardo. Es que me parece insólito que haya esta discusión política tan tensa y con estos puntos de vista tan... No, pero es valórica, ¿no? Está bueno porque es de valores. Pero... Es de ideas. Está bien, en los valores está bien, pero en cuanto a los hechos, alguien que, de esos que los tenían o algún otro, la subió a toda internet, le puso un buscador y ahora está todo disponible. Bueno, pero... No es que estamos discutiendo. Leonardo... ¿Hay otras cosas? El todo... Bueno, pregunto. Yo no sé cómo sabés que es todo. ¿Hay otra... Pregunto, ¿hay otras cosas? No, porque el mismo que lo publica dice que no es todo. Yo, para no perder tiempo, no voy a leer acá y lo tengo acá, lo traigo. El que lo publica pone un párrafo adelante. Sí, dice que sacó de las cosas... Que sacó miles de documentos y yo no tengo por qué creerle un anónimo que manipula documentos que sacó miles y no dos miles. Dice que sacó los que aludían a los interrogatorios y es mentira. ¿Y por qué le tengo que creer? Ahí está. Está bien. Pero aparte, ¿por qué le tengo que creer a un anónimo que hace una operación informática? Le tengo que creer que lo que me dice ahí que él quitó miles y que no quitó cosas que no quería que se conocían. Pero ahí hay 1.603 rollos. ¿Ustedes van a subir más o más? Archivos hay muchos. Recién yo decía que Soravilla hizo un análisis rastreó, ahí está, rastreó tantas organizaciones. Pero están los Berruti que tienen nombre propio y son miles de miles que todos hablan de los Berruti y nadie los leyó salvo eso que se publicó después que nosotros anunciamos porque también se podían haber publicado antes. no hubo alguna cosa periodística menor fragmentaria. Se publicaron en abril. Es más, sobre esto hubo una denuncia pública hace tres años, un poquito más, cuatro años y pico en ese manero, denunciando que había habido manipulación política de los archivos Berruti editando porque había cosas que podían tener connotaciones políticas o generar consecuencias políticas. O sea que ya sabemos que hubo manipulación. Uno, hay otros archivos, unos con nombre propio Castiglioni que están en la justicia. Hay archivos del FUSNA, hay archivos del Ejército, estos mismos que nosotros le entregamos a la comisión y que están ahí por falta de tiempo, pregunto yo, volviendo al tiempo, a demostrar que es voluntad política. Fueron incautados en el 2018, están ahí en una pieza, están en una parte digitalizado, no se quiso digitalizar más, faltó tiempo, no nos faltó tiempo, faltó voluntad política. La esencia, lo digo con respeto, pero es inobjetable, la esencia de esto que acá hay dos visiones, hay una visión que queremos dar luz a un pasado doloroso para que usted tenga el derecho de valorar, evaluar y hay otros que dicen esto no se debe leer y hay un relato. ¿No es muy simple decir que hay dos visiones? No, no, no hay... Usted mismo dijo... Son muy adictos a los adjetivos, dibujos... Está bien, está bien. Yo diría que fuéramos un poco más profundos, es decir, no es una forma de ver, porque no está bueno. Bueno, yo también estoy en lo mismo, porque estoy diciendo, usted dice hay dos visiones... No está bueno calificar cada opinión que se discrepa con un adjetivo. Vamos al fondo. Está bien, está bien. Retiro el adjetivo, le pregunto, ¿no es más complejo la mirada sobre cuántas visiones hay sobre el manejo de los archivos? Usted acaba de aludir a que había diferencias en cuanto a los informes periodísticos que hizo brecha hace algunos años encabezados por el periodista Samuel Lixen respecto a quienes estaban teniendo historiadores, archivólogos que estaban teniendo acceso a esos archivos. Ahí ya hay diferencias que estaban en el gobierno anterior sobre cómo manejar... No podemos listar, Nicolás... No sé si hay dos visiones... Esa es mi pregunta, si hay dos visiones de que no se quiere y los que quieren. Quizás haya más. Ahí está. Quizás haya más. Por lo menos hay dos visiones muy notorias. Después puede haber matices como todo en la vida y colores. Pero hay dos visiones muy notorias. Aquellos que decimos queremos que se conozca todo sin censuras y aquellos que dicen no, yo tengo que hablarlo antes que usted. Ahí te quiero... Ese es el tema de fondo. La última es el tema. Es el tema que para mí hace a la profundidad democrática. De un tema... De algo que es doloroso, sí, es doloroso, pero no quiero que haya censuras en la democracia. En democracia, libertad y transparencia. Pero esto que estoy diciendo yo no es de ahora cuando nosotros empezamos al gobierno, dimos a conocer documentos y le acercamos a la justicia documentos que el Frente Amplio no se los daba. Entonces yo pregunto, ¿no estás conectado a esto? Tenemos que... El juez, el fiscal le dijo, acá mismo está en Masilla. Con este gobierno cambió la actitud. Accedemos a documentos que antes se negaban o antes no accedíamos. Pasemos raya a la ecuación. La ecuación es muy clara. En este gobierno tenemos una vocación y una acción de dar a conocimiento y que todo tenga independientemente de las consecuencias que tenga información que antes por razones que no sé, puedo presumir, pero que no sé, se cajoneaban. Javier, tenemos un montón de temas para hablar contigo pero no quiero dejar de preguntarte esto porque es algo que también mucha gente lo señala. Esto de que tú decís que se sepa toda la verdad. Esto dista un poco de ser toda la verdad. Es parte de la verdad y la verdad que quisieron dejar por escrito las Fuerzas Armadas. Toda la verdad hay mucha gente que la tiene y no la dice y ahí también hay una responsabilidad del Estado, de todos los gobiernos de exigir a las Fuerzas Armadas que digan las cosas que saben y no han dicho. Eso falta, ¿no? Esto es una lucha por toda la verdad. Salvo que haya una forma de tener toda la verdad sin toda la información. ¿Hay alguna forma? No la hay. Como nosotros estamos dando una discusión, un debate político por toda la información es para toda la verdad. No hay forma de llegar a toda la verdad si a ti te recorto parte de la información. De acuerdo. Entonces, te estoy diciendo esto que te negaban quiero que lo tengas. Por eso es un debate por toda la verdad. Punto. Punto a decir en este primer concepto que tú planteabas. Con respecto al otro tema, yo soy Ministro de Defensa de Fuerzas Armadas Democráticas, Constitucionistas y Republicanas. Y soy el, no sé, el décimo, doceado, nunca saqué la cuenta, pero Ministro de Defensa de la Democracia. Y yo me hago responsable por estas Fuerzas Armadas que son parte de una institución, vuelvo a decir, constitucionalista, respetuosa de la ley de la Constitución como corresponde. Que en nuestro periodo han proporcionado información que antes no se proporcionaba. ¿Toda la información? Bueno, toda la información que accedemos, toda, porque tribunales de honor, ¿quién me da los tribunales de honor a mí, famosos? Yo no los tengo en un cajón. se los pido al ejército, se los pido a la fuerza. Miren, mi semilla, acá está. Antes, esos tribunales de honor estaban, porque son tribunales de honor de 20 a 30 años. La diferencia está en quién los proporcionó y quién hizo así, lo guardó y los encerró. Pasamos a otro tema. Vamos al capítulo armada. Ha sido muy discutida la compra de las patrulleras oceánicas. En un fallo dividido, el Tribunal de Cuentas aceptó la resolución del Ministerio de Defensa y se va por la compra de la oferta del astillero español Cardama, que tiene una ventaja muy grande sobre las demás, muy notoria, que es el precio. Es mucho más barato que todas las demás que se han presentado. No quisiera volver a toda la discusión que ya está saldada, pero ¿por qué cree que es tan barato Cardama? ¿Cuál es la explicación? Porque si uno va a comprar un auto que tiene un precio en el mercado, si es mucho más barato, tiene que haber una explicación. La persona necesita plata o es amigo de uno, pero ¿por qué cree que Cardama logra ese precio tan barato? Para una firmación como la tuya tendrá que tener los precios a la vista. Y yo te descarto, no es mucho más barato. Es más barato. ¿Lo has visto las otras? Sí. Y la diferencia del 10% no son gran diferencias. Pero es mucho más del 10%, ¿no? Bueno, no es mucho más. ¿No es una cifra más del 50% más barato? No, en absoluto. Está totalmente mal informado. Absolutamente mal informado. Hay solo un 10% con la que se cae. Bueno, entre 90 millones y 100 millones, ando por ahí, ¿no? 82 millones de euros y 89 millones de dólares y 99 millones de dólares. Pero además superaban los 120 millones de dólares. No, estás equivocado. La información que recibiste está mal. Está mal. Son más cercanas a las ofertas. Sí, sí, sí. ¿Más cercanas, perdón? Es la diferencia que te estoy diciendo. Más cercanas a las ofertas, sí. Sí, sí. Pues yo digo, tan grande. ¿Cuál es la que se guía? No, no digo, pero para no entrar en detalle porque están ahí en los expedientes. Pero digo, al concepto de fondo, que es más barata, sí. Eso es más barato. No, no es así. Es lo que te estoy diciendo. Segundo. ¿Y esa diferencia? Segundo. yo, el cuestionamiento, siempre uno lo veía, o podría ser decir, pues, esto se compró con sobreprecio. Ahora, me llama la atención que se cuestione cuando alguien defiende la plata. No, ¿a qué lo adjudicaba? Bueno, yo no puedo adjudicar porque uno pone un precio u otro. Lo que digo es, como en todo, en todas compras hay artículos que son más baratos. Siempre hay uno que es más barato porque si no, no se define. No hay misterio. Ahora, yo lo que creo que estaría bueno destacar es el cuidado de los dineros públicos porque lo raro sería que usted me dijera, dígame una cosa, ¿no le llama la atención que el Ministro García o el Ministerio o el Gobierno eligió una que es 10, 20 o 30 millones de dólares más caros? O sea, había una que era 10, 20 o 30 millones más barato. Eso sería lo que llamaría la atención. Pero, salgamos del precio que es como estoy diciendo, lo que, vuelvo a regalar un concepto que a mí es muy importante. Después de 20 años que se discute este tema en el Uruguay con todo el sistema político de acuerdo, uno se debería preguntar, ustedes, acá tuvimos recién un debate de posiciones diferentes entre partidos, ¿no? Públicamente. No, no, no tuvimos un debate. No, hablando es un debate que hay público entre partidos, eso quería decir, no, no, no me refería a ustedes. Entonces, ese debate tiene el sistema político en posiciones diferentes. Ahora, en este caso de las OPB, hace 20 años que todo el sistema político está de acuerdo. Nosotros que estamos en la oposición decíamos al gobierno compre una vez que hace falta. Y el gobierno decía quiero comprar. Todos de acuerdo y 20 años no se pudo comprar. ¿Por qué? Porque los intereses económicos eran más poderosos que todo el sistema político junto. Le quiero preguntar sobre otro tema vinculado a otro. Pero digo, quedó claro esto, estoy diciéndome, un segundo nomás. ¿Cuándo van a estar? Bueno, estamos en todo el proceso del Tribunal de Cuentas hace unos días atrás, todavía no lo comunicó formalmente, pero ya decidió, contratamos un estudio jurídico, el Tribunal de Cuentas también lo való. Esto tiene procesos administrativos, no lleva los tiempos que uno quisiera, pero son los tiempos, perdón, son los tiempos legales. A mí me dicen que apague el celular antes de entrar y no lo habían apagado. No, es que tengo el trabajo. Vamos a tener que tomar medidas. Esa es la realidad, perdón. Le quiero preguntar por tres navíos que las lanchas protector que llegaron el año pasado cedidas por Estados Unidos, bueno, se compraron, ¿no? Bueno, a ver, si uno dice se invirtió plata, sí, formalmente hay una donación del gobierno de los Estados Unidos y esa donación implicaba también tener que ponerlo a punto. y ahí fue donde se hizo una inversión para ponerlos a punto. El costo para Estados Unidos. Una cosa que me sorprendió en la comparecencia que tuvieron en la comisión hace un par de días, no más, antes de ayer, porque cuando se trajeron las lanchas, estoy leyendo una nota en la página de la presidencia, se dice que la función era vigilar el río Uruguay. Bueno, entre otras, no son costeras. Bueno, dice eso, ¿no? Responde al objetivo de reforzar la presidencia de Navarra en el litoral oeste del país. Es una de las funciones. Y en el Parlamento, el jefe de la flota, el almirante Vizcay, dijo que no pueden estar mucho tiempo en el río Uruguay porque le falta, no tienen cómo alimentar los motores o algo. Por ahí lo inauguramos, estamos haciendo algo que era muy necesario, inauguramos hace un mes una base allí en Fraiventos. Pero que no tiene estos elementos. A ver, nosotros inauguramos, había una pequeña instalación, inauguramos nuevas instalaciones de la parte física de alojamientos, etcétera. Vamos a seguir con una, ahora tiene un pontón o tiene algo para que puedan parar las lanchas. Nuestra idea es ir equipando eso de forma tal de agregarle un muelle fijo, es decir, ir progresando como todo proceso, usted de un día para otro no lo logra todo. Inaburamos las bases y vamos a seguir trabajando porque la idea es con el tiempo instalar fijamente un destacamento allí que permita la operación. Aparte tiene que lograr otras cosas, es decir, cuando va una dotación fija también los servidores, los marinos, tienen que tener casas para vivir ellos. Entonces, aparte de la base, después va a haber que edificar casas. Pero empezamos con un proceso que era muy importante. A ver, en el momento Vizcay dijo no tenemos la capacidad de mantenerlas en el río Uruguay dado que necesitamos un convertidor que está en Montevideo. Bueno, pero yo digo, estamos haciendo todo este proceso que no de un día para otro. Mire, vamos, logramos algo que era muy importante, tener una base con capacidad de despliegue. Que antes el Bobuc así, ahora, fíjese, le doy un dato, esa base que había antes podía alojar a 25 personas. Ahora, con lo que hicimos ahora se puede extender a 100. ¿Por qué? Porque cuando vaya una dotación hay lugar para alojarlos. Estamos en ese proceso. Ustedes saben que no todos es de un día para otro. Por ahora han decomitado algún contrabando, han encontrado algo porque estamos... Sí, y bueno, hace poco usted vio, difundieron una operación, creo que tiene el nombre de Moscú, algo por el estilo, que trabajó inteligencia naval, aduana, policía, etcétera. ¿Y se usaron las protectores? Se usan las protectores o se usan otras plataformas, pero el contrabando no tiene por qué venir por el agua, puede venir por el puente, ¿no? Y la protectora arriba del puente no pasa. Para esa función, pregunto. Pero no quiero usar adjetivos. El racionamiento es un racionamiento... El contrabando se viene por el puente, la protectora arriba del puente no va. Obvio, obvio. Usted lo que tiene que hacer es... Usted tiene plataformas, tiene las protectores, tiene otros buques, pero presta mucha utilidad. Pero esto va muy atado a lo anterior. Yo sé que tú siempre es un tema que la Armat te convoca mucho. Yo decía en el Parlamento... Sí, claro, pero está bien, yo lo veo bien que uno se atrape con el tema de la Armada, se comprometa. Yo le decía el otro día en la Comisión de Defensa del Senado, todos... Está bueno que los senadores de distintos partidos tengamos la vocación institucional de saber que las inversiones en defensa son importantes, porque el río Uruguay no es de Leonardo, de Paula, el río Uruguay es nuestro y hay que cuidarlo y se re... Si me cuentan otra forma de custodiar un río que no sea navegando, pero se necesitan buques, si no teníamos... Leonardo, ¿cómo patrullamos un río si no tenemos buque y no tenemos buque? Hay que tener buque, entonces hay que comprarlos o hay que reformarlos o hay que conseguirlo donado, como sea, pero hay que tenerlos. Entonces, ahora los tenemos y cuando los tenemos y ya, pero no me gusta que los tenga. No, pero si usted tiene una vocación institucional y soberana, sabe que los tiene que cuidar. No, me sorprendió la situación de Vizcaide que no podían navegar en Uruguay. Sé que tienen discusiones, que generan discusiones, como yo les decía el otro día, todo es discutible, quédense tranquilos que todo lo que hacemos lo hacemos con la absoluta transparencia y responsabilidad. El último punto de la Armada sí dejo paso a otros temas que también hay. El barco hidrográfico que se va a traer, se va a traer un barco hidrográfico nuevo y ahí se opta por hacer eso en vez de poner a punto los Yarvides que era el barco hidrográfico que tenía la Armada y que está parado. Usted ahí en la comisión dijo 4 millones de dólares es lo que cuesta el barco traerlo todo, todo el paquete más o menos. Y dice que el hoyarví era muy caro ponerlo a punto. Las fechas de los barcos son más o menos las mismas. El hoyarví es el 66 y el nuevo es el 67. Son igualmente viejos. Sí, una gran diferencia. Este tiene una como dicen en la Armada una recicla, una reparación a nuevo en el año 2001. Y le doy otro dato importante, el equipamiento que tiene, porque esto es un buque científico, básicamente un buque científico. Por eso al primero que se lo presentamos fue a la Universidad de la República, a las comisiones de defensa de la Universidad de la República. El rector preguntaba, ¿cuándo está acá? Bueno, pero poco. porque hace muchos años, casi 10 años que no tenemos buque oceanográfico. ¿Sabes lo que significa eso? En el año 98 el San Jorge se pegó contra una roca que no estaba cartografía y tuvimos una tragedia ecológica. En la Isla de Lobos. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos mapear para que haya navegación segura. Y por eso estamos urgidos de esto. Solo el equipamiento que tiene, no sé cómo se llama, sonar o qué, el de la Universidad de la República tiene uno que llega a 300 metros de profundidad. Este tiene, el equipamiento tiene 11.000 metros, digo, no exista, pero 11.000 metros. Tiene un equipamiento que solo el equipamiento está tasado en 1.400.000 dólares cuando el barco cuesta 1.700.000 dólares. Así que solo el equipamiento, aparte de, está reciclado, este coso, por eso la Armada tomó una decisión que es inteligente. Es decir, ¿para qué vamos a invertir en motorizar un barco que no tiene el equipamiento adecuado cuando tenemos la posibilidad de que, por la misma plata o menos plata, no sé el concepto, tenemos un buque puesto en condiciones impecables con un equipamiento que no tenemos en el otro buque. Es mucho mejor invertir. Ahí venía mi pregunta porque eso de la misma plata, usted dijo 4 millones de dólares en el Senado y hay una nota, no sé si estará correcto o no, del portal Defensa el año pasado que decía que darle los dos generadores nuevos que necesita los Yardvides son 198.000 dólares. Hay mucha diferencia. Bueno, sí, pero ni tú ni yo somos mecánicos navales, ingenieros navales, así que la Armada que son los profesionales, la misma Armada que te asesora a ti o cosas, ¿saben qué? Estudian, porque no vale darle, porque en el caso tuyo, ¿no? Lo que me parece que no vale es cuando me coincido con la opinión, le doy bolilla a lo que dice la Armada, cuando no coincido con la opinión voy a InfoDefensa o a Defensa.com o a la voz de no sé quién. Estoy preguntando. Yo, por eso digo, pero, ¿qué es lo que quiero decir, Leonardo? La misma Armada que a vos oficiales te proporcionan información es una Armada que los mismos que me proporcionan información a mí. Ahora, no puede ser, me parece a mí, que yo, cuando me gusta la opinión, digo que es importante su asesoramiento y cuando no me gusta la opinión me voy a un diario. Yo leí la nota esta que es una nota del portal Defensa del señor Javier Bonilla, en fin, pero luego consulté a oficiales de la Armada y me dijeron que sí, que el precio que se estimaba por darle los dos generadores nuevos al Yardvin eran del orden de 200.000 dólares. Pero seguramente el equipamiento de 1.400.000 dólares. ¿Te imaginas que me informan y me dicen miren, nosotros nos reunimos, sacamos cuenta, nos parece que esta es una inversión muy necesaria para obtener un buque con un equipamiento científico inaccesible para el Uruguay porque cuando uno habla de otros buques desde ahora hasta un millonario, ¿no? Inaccesible para el Uruguay que es una buena cosa y por eso nos juntamos a varias de las instituciones porque la Armada va a tener la propiedad del barco pero ahí van a trabajar científicos de la Universidad de Ambiente, de Ancab, los cablos submarinos. ¿Tara el de Varán también? Sí, no sé, la verdad que no pertenece a la... A Dinara. Sí, claro, no sé qué grado de funcionalidad tiene. Ya casi tenemos que liberarlo, ministro, pero antes estamos cada vez más cerca del 2024, año electoral, en el Partido Nacional más o menos parece que está armándose o terminándose de configurar cómo va a estar la interna, sabemos que Álvaro que no solo un gobierno de la coalición y del Partido Nacional que es necesario comenzar un ciclo, comenzar periodos que consoliden este avance que tuvo el Uruguay en empleo, en desarrollo, en política social, con nuestros errores, con nuestras cosas a mejorar, sin duda ninguna. No le estaba preguntando igual si iba a dejar la política. No, eso no lo voy a hacer. ¿Está analizando la posibilidad de que su nombre sea parte de la oferta de precandidatos? Cuando llegue, hablamos de varios temas y yo quiero redondear estos poquitos meses que nos quedan, algunas cosas que nos quedan importantes que seguramente sean motivo de que ustedes si quieren me inviten a comentarlas. Una vez que hagamos eso, nosotros estamos construyendo un hermoso proyecto político en lo que era el grupo de los intendentes, Mejor País, Plan País, Espacio 40, vamos a presentar la bancada de diputados y senadores la semana que... No, senadores los primeros de octubre, un sector político que tiene siete diputados ahora y dos senadores, un grupo con una bancada importante. Entonces, cuando hagamos todo esto, después decidiremos cuál es el mejor camino para que... Justamente para lograr que se consoliden y se proyecten los logros que hemos tenido. Yo no soy los que creo que hay ya que defender al gobierno porque defender al gobierno parece que es una cosa muy personal, hay que defender personas. No dejes aquí lo que yo me defiendo o no me defiendo, no importa, pero no tiene valor defender personas. Para mí lo que hay que defender son los derechos logrados de las personas por los uruguayos. Hemos logrado conquistas y derechos y eso es lo que yo quiero defender. Bueno, el lugar de donde lo voy a defender sea el lugar que los compañeros, que el partido y que alguna opinión se puede dar. No está descartado, entonces, que el nombre de Javier García pueda ser una de las propuestas arriba de la mesa. Planteado, por lo menos veremos. Ni planteado ni descartado. ¿Qué tiene que hacer el Partido Nacional con el caso de Juan Sartori? La verdad es que no me he profundizado mucho, he escuchado, sí, el tema, por supuesto, Paula, y he escuchado al senador Botana que hizo un análisis jurídico que pareció bien interesante, pero me prometí hablar con ellos y profundizar. Sinceramente, no me metí mucho en el tema. Bueno, pero es público y todos sabemos que estaba omiso en la presentación de la declaración jurada. De hecho, mañana la JUTEP lo va a enviar al Parlamento. Por eso, como escuché una opinión, quiero saber en qué se fundamentan esas opiniones. Son jurídicas, yo no, la verdad, no me metí mucho en el tema. Ustedes me sabrán disculpar. La Bertín Tartista va a presentar en el, amparado en el artículo 115 de la Constitución en el Parlamento el pedido de la moción de que se lo expulse de alguna manera del Parlamento si plantean hacerlo que lo hagan. Yo qué sé, no, problema la Bertín Tartista. No le complica al Partido Nacional todo esto. ¿Eh? No le complica mucho al Partido Nacional todo esto. En este tema, Paula, yo quisiera profundizar. No me guío por el primer titular de la presa. Es una sentencia de la Suprema Corte desde hace unos días. Sí, vamos a analizarla, ¿no? Escuché una análisis del señor Botana que la verdad... Pero es una sentencia de la Suprema Corte más allá de... Está bien, está bien, independientemente de eso, pero las consecuencias, por eso quiero escuchar a ver las opiniones jurídicas. Vamos a analizarla. Ya que cita el senador Botana con quien además se tiene de acuerdo electoral. Botana dijo en su momento que Albizu se creía a Papá Noel en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, después el presidente le cambió pidiendo la renuncia. Ahora aparece una denuncia, de hecho vamos a estar hablando con el senador Daniel Calleño a propósito de esto en el bloque que viene, de una situación similar en la CARU. ¿Le preocupa la situación? Me parece, esta última, la vi de ayer, pero sobre la anterior, sobre ese tema, me parece que no fueron de las actitudes de austeridad que nos comprometimos a dar y por las cuales yo pedí el voto para el Partido Nacional. Los problemas son problemas cuando no se saben resolver. Creo que este problema se supo resolver y que el presidente lo resolvió. ¿Un relajamiento sobre ese mandato de austeridad que hizo el presidente al principio? Por lo menos, Leonardo, no es la austeridad que yo defiendo y por la cual le pedí el voto a mucha gente. Las encuestas dan una cosa me parece como curiosa que es, le dan una buena evaluación al presidente de la calle POU, muy buena en términos de lo que han sido otras presidencias, bueno, otros presidentes también las tuvieron, pero justamente eran destacados por lo buenas que eran y esta está cerca o prácticamente en los mismos niveles, pero cuando se le pide a la gente intención de voto, da bastante arriba al Frente Amplio que al Partido Nacional. ¿Cómo se juntan estos dos elementos? No soy politólogo, pero dicen por ahí que una cosa es cuando uno pregunta intención de voto y otra es cuando hay candidaturas, cuando ya baja la letra chica que cambian, incluso los mismos politólogos dicen en nuestros ejercicios cambian los números. Pero a ver... El presidente no va a poder ser candidato. No, no, por eso digo, pero cuando usted como no tiene el presidente que dejó la vara por acá y todavía no tiene, no hay un plantel de candidaturas definido, usted está en una situación que no es la que seguramente haya el año que viene. En todo caso, para mí hay algo que hay que señalar. Como nosotros estamos en el gobierno, es la primera elección interna, la primera que vamos a ir estando en el gobierno. La primera. Es una experiencia muy... Es inédita para el Partido Nacional. Y eso nos pone en una situación muy particular y es que nosotros, por suerte, estamos atados a la gestión. Se puede pensar en una reelección. Nosotros no vamos a reelegir al presidente. Yo quisiera. pero vamos a reelegir la gestión al gobierno. Y en esa reelección de la gestión del gobierno estamos atados y por lo tanto es buen piso tener una buena gestión, una buena aprobación del gobierno porque sería muy difícil salir electo habiendo hecho un mal gobierno. Como tenemos un mal gobierno, lo creo yo y lo que tú decís lo confirmas recién, los apoyos al gobierno, me parece que, como decía aquel director técnico, la base está. Sobre esa base tendremos que construir el futuro porque nadie vota por pasado. Yo creo que la gente es mi opinión, que la gente no nos va a votar por lo bien que se pudo haber gestionado la pandemia o la crisis hídrica o la sequía porque crisis nos faltaron, ¿no? Todas nos tocaron. Uno podría decir menos mal que estaban ustedes porque en otra circunstancia hubiéramos estado en otra situación. Pero por eso no nos van a votar. No van a votar por el momento de hoy cómo está la gente y la esperanza por el futuro. Se vota por esperanza y no por el pasado. Por eso yo creo que es desafiante para el Partido Nacional. Yo estoy convencido que a pesar de todas estas crisis, tener un país con más empleo, tener un país con menos desempleo, sustantivamente que cuando el país que antes de la pandemia con mejores políticas sociales, con menos impuestos, en fin, con transformación de la educación, con defensa de la seguridad social, con derechos logrados para los jubilados, yo creo que eso es un buen comienzo. Ministro Javier García, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con usted. Muchísimas gracias. Ahora hacemos un corte.